¿Por qué llegaste a Chile? ¿Cómo llegaste? Llegué a Chile hace muchos años, porque yo trabajaba como modelo en Argentina. Quedé en un casting para hacer la cara de una multitienda. Acá, un comercial, unas gráficas. Me trajeron para eso y una agencia me dijo si me quería quedar uno o dos meses, que me iba a trabajar bien. Tuvo razón, me quedé uno o dos meses y la vida y las cosas se fueron dando como que para que me vaya quedando más tiempo y bueno, acá estoy. Eso fue. ¿Eso fue hace cuánto? Uy, hace 18 años. Ah, ya. Un montón. ¿2004 más o menos? Sí, se me cayó el carnet. Ay, estoy tan vieja, qué desastre. No, pero no importa. Así pasa el tiempo. Exacto, sí, totalmente.